¡Venir, venir, venir con papá! ¡Venir, venir! ¡Venir, venir, 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 venir! ¡Venir, venir! Él es del mismo tamaño que yo, no está por encima de mí, y yo estoy por debajo de él. Voy como mí, voy como mí. Voy como mí, voy como mí, voy como mí. Voy como mí, voy como mí. Voy como mí, voy como mí.